Las mujeres en Nicaragua contamos con derechos humanos restituidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que garantiza nuestra vida digna, bienestar y el ejercicio de liderazgo protagónico. Las mujeres nos reconocemos como seres plenos, completos, dignos, con capacidades, habilidades, derechos y deberes que merecen todo el respeto. Para ejercer nuestros derechos debemos promover la confianza, la comunicación asertiva, el respeto entre la pareja, familia y comunidad para el reconocimiento de la dignidad y humanidad de todas y todos.